saludos amigos del equipo perrosorro bienvenidos a un micro trip es decir a un mini viaje en este día nos encontramos en la laguna de puya a las faldas del cerro puya del cantón zaraguro provincia de loja bienvenidos nuestro punto de inicio para esta aventura es en zaraguro bueno podrías tomar la vía desde la vía que viene de loja cuenca y que pasa por zaraguro pero en este caso nosotros llegamos hasta zaraguro y desde aquí estamos tomando una camioneta que nos cobra tres dólares a la laguna puya la referencia es más arriba de la casera así que íbamos nuestra ruta vamos rodeando el cerro puya nos comenta nuestro amigo que nos transporta que estamos cerca de llegar bueno amigos he cometido una imprecisión la verdad si quieren venir mejor pregunten allá en intihuasi por dónde es el camino porque bueno un amigo nos ha traído pues hemos entrado por esta casita y nos ha indicado a la persona que este no es el camino oficial claro nos dio permiso para entrar esta vez pero nos indica que de hecho estamos en su propiedad y el camino está aquí como dice mi pana diego no estamos perdidos estamos conociendo y de hecho nos estamos nos hemos estado pasando del camino pero ya nuestro pana jorge se dio cuenta que aquí hay una entradita y vamos a proceder a entrar a ver si podemos llegar aquí ha estado la laguna y bueno y después de una caminata de aproximadamente 15 minutos ya estamos en la laguna está bien bonito estamos en las faldas del cerro puya y estamos disfrutando de este lugar hermosísimo hola amigos bueno como pueden observar aquí hay azos como que han hecho un círculo por acá al igual por acá todo un círculo y han quemado entonces más o menos se deja ver que han estado haciendo un ritual no sé a favor de qué pero un ritual al igual haya parte de la laguna se puede ver una un poco de frutas que igualmente votan no sé ofreciendo tal vez a la laguna o algo similar nos dice que la gente alguna gente ha muerto aquí por venir a estos rituales no sí bueno la leyendas que cuentan nuestros antiguos es que por querer tal vez tener un poco más de suerte o por curarse y ves por por medicina vienen a hacer estos rituales por la noche ya que en el día no según los llamanes los que los que curan dice que no hace efecto entonces vienen a muy altas horas de la noche y hay veces se ahogan se quedan con hipertermia engasotados lo que se dice la palabra normalmente y mueren dentro de la laguna pero estas muertes siempre son clandestinas no será conocer a la fiscalía la policía nada nada de ellos bueno son leyendas leyendas que se cuenta de la gente entonces gracias jorge por traerlos muy bien un gusto y nuevamente estaremos por ahí como lo que hablábamos que este lugar es utilizado para los rituales hemos encontrado y lamentablemente mucha contaminación botellas de rituales llenas de algunas cosas que no conocemos un frasco que está con una foto y un muñeco de trapo que está con su cabeza no sabemos qué finalidad tenga o por qué es que lo vinieron a dejar aquí bueno pero volvemos al mismo consejo de siempre no no contaminen por favor no dejen estas cosas aquí porque únicamente causan contaminación bueno y para darle de comer un poquito a la leyenda dicen que cuando vienen y la laguna no los quiere pues comienza a llover y bueno hasta todo lluvioso el día no pero ya que llegamos aquí comenzó a llover yo creo que ya nos está botando el frío no es cierto entonces con eso terminamos el vídeo de esta semana no se olviden de los likes suscríbanse y pues seguimos haciendo pequeñas rutas aquí dentro del cantón y de la provincia de loja y